hola a todos bienvenidos nuevamente a este su canal sweet lily flower en este día vamos a realizar este tutorial que es un buzón es un mail mail bus t-shirt bus cover para el día de la madre el día de las madres ya está cerquita y hay que comenzar tempranito y voy a realizar este buzón citó para regalárselo a mi madre en el día de las madres ella no lo sabe así que hay que bajar bajito voy a trabajar este proyecto ya tengo todas las piezas cortadas como pueden ver aquí lo tengo en esta bolsita si plops aquí tengo las piezas cortadas ya yo las corte para hacer el proceso más rápido miren aquí todas las piezas están cortadas este hizo un molde porque a veces hay que hacer molde para asegurarnos que todos nos queden bien las piezas bien cortaditas y no se dañen ninguna miren aquí la fiesta todas las piezas cortadas como pueden ver y entonces los colores que hay aquí es el buzón va a ser blanco con rosadito dos tonos de rosado como pueden ver y tenemos azules para las flores y para la banderita y también lleva a una mariposa y recuerden que también tenemos que comprar la cajita de t-shirt de pañuelos desechables así que esto es lo que vamos a empezar a realizar aquí está lo que son las flores aquí y acá está los lazos el cuerpo de la mariposa las hojitas y aquí está también lo que es la base del buzón miren aquí completo y eso es lo que vamos a realizar vamos a utilizar el hilo categoría 4 y vamos a usar la malla plástica flexible del número 7 mes la malla plástica y la aguja del número 16 así que vamos a comenzar y continuamos con el proyecto este que les mostré es un buzón para poner la cajita de pañuelos desechables lo voy a hacer para el día de las madres que es bien pronto porque ya pronto va a entrar el mes de abril así que queda bien poco tiempo acá estaré realizando ese buzón citó bien lindo para regalar solo a mi madre como dije anteriormente ya he cortado todos los materiales esto viene siendo lo que es la flor esta parte de abajo es lo lo que es la flor aquí tengo la banderita esta es la parte de la tapa la parte de atrás donde va a salir los papelitos está la banderita porque hay que hacer dos de ella entonces de banderita se hacen dos porque hay que ponerla una derecha y el otro del contrario se corta una de ésta una de ésta también vamos a aportar lo que es la mariposa el lacito y un tenemos acá otra flor acá tenemos la hoja y acá tenemos el que va a ser el trancador de nuestra buzón esta parte en el lado de la tapa aquí tenemos lo que es el cuerpo y aquí tenemos lo que es la parte del frente entonces vamos a estar usando esa puntada no sé si la cámara lo enfoca bien aquí a ver si lo puedo ver esa puntadita espero que se pueda visualizar bien la puntadita entonces vamos a utilizar para el cuerpo del buzón color blanco pero tú puedes utilizar el color que tú desees yo voy a usar en esta y lo gigante como pueden ver de categoría 4 pero puedes utilizar cualquier hilo puedes usar rafia puedes utilizar el hilo especial que viene para la malla plástica puedes utilizar uno que es como estilo t-shirt bien diferente y estamos usando también la aguja número 16 que es la para la malla regular esta del número 7 es la que vamos a estar usando para hacer este bello buzón vamos a empezar con esta puntada primero ensaltamos nuestra aguja esa es la forma en que yo siempre la ensalto casi no tengo uñas y no puedo jalar ok corte un hilo bastante largo como pueden ver es bastante largo el hilo que corte entonces vamos a comenzar mirando aquí nuestra gráfica esta parte que está aquí que no tiene diseño significa que se va a quedar en blanco esa va a ser la unión para unirlo al final nuestro buzón lo que vamos a dejar es una dos tres líneas vamos a dejar tres líneas y vamos a empezar en la línea cuarta en esta parte de aquí vamos a dejar tres líneas que significa uno dos y tres esas tres líneas que estoy mostrando ahí con la aguja no se van a hacer se van a quedar en blanco porque eso se va a utilizar cuando vamos a darle forma a nuestro buzón pues vamos a comenzar aquí no en el primer agujero siempre se comienza en el segundo agujero ve uno dos y tres líneas voy a empezar en el segundo agujero voy a jalar mi hilo hacia el frente y voy a sujetar un pedacito en la parte de atrás para que el hilo no se me salga recuerden que todos estos vídeos yo lo hago para personas que están comenzando por primera vez si eres avanzada pues salta de ese paso voy a hacer una diagonal pequeña sencilla en este lado déjame pasar la mano por el otro lado para que se me haga más fácil voy a pasar la aguja aquí por este la parte de arriba hacia acá ve voy a hacer una diagonal ahí pueden ver que es una diagonal ve viste como andando el hilo se ve un poquito diferente ahora voy a hacer otra otro paso pero éste va a subir un poquito más para arriba va a coger dos porque está apuntada es bien diferente voy a entrar por aquí por este agujero que está vacío y voy a subir acá arriba ve acá arriba no aquí no voy a entrar en esa esa línea voy a entrar acá para que me haga una diagonal más larga y los pies ya se me se me engredó un poco ok pero tiene una paja y que no me gusta lo que no me hace pasarlo hacia la parte de atrás ok a ver se coge de eso entonces después este lado yo voy a poner la puntada aquí acá arriba yo si no abajo voy a entrar en esta área que viene siendo la parte segunda de aquí arriba voy a entrar por ahí y voy a hacer como si fuera un cuadrado un cuadrado espérate aquí hay una basurita que no me gusta estos hilos coge mucho mucho pelo voy a entrar por aquí ahí está lo estoy haciendo igual que tal el el dibujo lo estoy haciendo en blanco tú lo puedes hacer con lo que tú desees ahí estoy ahora voy a continuar puedo hacerlo hasta arriba si quiero o puedo hacerlo para la para el lado no sé cuál es mejor a veces pienso que para arriba a ver si le hago la puntada hacia arriba o la hacia agua si la hago hacia la creo que la voy a hacer hacia el lado voy a entrar por aquí por esta puntada es la primera vez que estoy haciendo esta puntada también así que si me equivoco perdónenme pero recuerden que es la primera vez que estoy realizando esta puntada nunca la había realizado vamos a entrar por aquí ahí vamos a entrar por ahí va a quedar así vuelvo otra vez de nuevo a entrar por aquí estas dos se unen en vez de que estas dos puntitas se unen pero hay una separación ahí voy a entrar por aquí y voy a subir hacia arriba nuevamente para hacer la puntada esa y luego subo aquí es una puntada sencilla es como si estuviéramos haciendo diagonal sencilla y diagonal de dos de dos significa que cojo dos líneas parece una como si estuviéramos haciendo unos cuadritos miren que linda queda como si fueran unos cuadritos queda bien bonito volvemos otra vez de nuevo acá abajo vamos a hacer una diagonal sencilla nuevamente así nuevamente y vuelvo a entrar entonces por aquí voy a hacer una diagonal larga contando uno dos es lo que estoy haciendo jalo hacia atrás y vuelvo a hacer otra diagonal sencilla en esta parte de acá arriba jalo mi hilo y continúo seguimos explicando acá vuelvo nuevamente entro por aquí y voy a hacer por acá cuéntame en los comentarios este que día cae el día de las madres en su país me gustaría saber voy a hacer aquí una larga en los comentarios me lo pueden dejar dicho y de donde son que país por lo menos me dicen el país si es de Argentina Argentina día de las madres tal día me gustaría saber también me gusta conocer de otros países también me interesa como son otros países me gustaría que lo dejaras abajo para yo saber así miren miren que belleza esta puntada me encanta esta puntada la puedes usar para una caja para cualquier diseño que tú quieras hacer va a quedar espectacular seguimos por aquí te invito a suscribirte a mi canal es completamente gratis y activar la campanita para que así las notificaciones cada vez que yo suba un video te llegan rapidito a tu buzón y no tengas que que estar buscando los videos en en youtube en la área de buscar simplemente te llegas rapidito y ya tú sabes que yo subí tal día un video si te interesa lo ver si no lo pasa pero es importante siempre tener activada la campanita porque así tienes más ventaja de que te llenen rápido si te suscribes también es mucho mejor así no tienes que estar pasando trabajo buscando en en el área de buscar tengo un link si no lo sabes donde dejo todo disculpen dejo todos los voy a jalar un poco la cámara dejo todos los links en la web donde puedes conseguir materiales de malla plástica ahí te venden todos los materiales tú verificas si hacen envíos internacionales a tu país pero le facilite esa parte es un video que dice donde comprar malla plástica ahí lo puedes conseguir y está toda la información muy práctico para ayudarla a todos ustedes ya que muchos me preguntaban que donde conseguía esto ahí también puedes conseguir libros de malla plástica y muchas cosas recuerden que los libros viejos pues obvio no se consiguen tan fácilmente eso ya lo puedes conseguir en otras áreas pero creo que también dejo esa información en ese video miren si yo voy por aquí de esta manera muy bonito vamos a terminar esa misma puntada toda esa puntada que estoy mostrando aquí es la que vamos a hacer en todo nuestro trabajo con el hilo blanco tú puedes utilizar el hilo que tú desees si lo quieres hacer en negro si lo quieres hacer en azul en amarillo verde rojo naranjado violeta el color que te guste más yo lo estoy haciendo igual que el el papel para que se vea igual entonces esta misma puntada la vamos a utilizar en el cuerpo lo vamos a utilizar en lo que es la parte del frente del buzón en la parte de atrás del buzón la parte del frente del buzón también la vamos a utilizar la misma puntada en lo que es las banderitas del buzón este buzón este buzón es el estilo de los países como tropicales los países tropicales tienen esa clase de buzón porque acá en Estados Unidos el buzón es muy diferente entonces en los otros pues voy a estar usando una puntada sencilla diagonal en lo que es en las flores en las hojas en la mariposita en el lacito pues la puntada ya viene siendo puntada diagonal puntada diagonal sencilla menos en el lazo en el lazo vamos a usar puntada larga más adelante les muestro eso pero este es así voy a continuar haciéndolo fuera de cámara y entonces cuando esté completamente terminado este trabajo pues le vuelvo a mostrar otra parte pero es la misma cosa la misma puntada para las hojas voy a utilizar este verde porque es el único que tengo disponible estas son las hojas se van a cortar nueve hojitas de estas estas son de 6 por 10 se cortan nueve hojitas y voy a usar este color verde tú puedes utilizar un verde diferente yo voy a utilizar este verde voy a cortar un cantito aquí recuerde que los materiales que vamos a utilizar pues una estijera pequeña el hilo que necesitamos y una aguja del número 16 y nuestro malla plástica ya cortada toda la figurita miren esta es la hoja la voy a coser en esta posición como la ven aquí ustedes esa es la posición en que se va a coser la hoja ensaltamos nuestro hilito nuevamente como siempre ya ustedes saben como se ensalta el hilo o si no puedes utilizar un ensaltador de aguja especial para hilos grueso miren aquí vamos a dar una puntada hacia los lados aquí se puede ver es una puntada diagonal pero hacia los lados vamos a empezar por el centro por aquí de la hoja por esa área vamos a empezar jalamos nuestro hilo y lo vamos a sujetar en la parte de atrás para que no se salga todas las hojas se van a hacer de la misma forma que yo voy a hacer esta primera hoja vamos a poner este hilo así después entro por acá nuevamente para hacer la parte de acá ahí luego entro por aquí puedo entrar por aquí si quiero ahí voy a bajar hacia el centro luego entro por acá arriba y voy a bajar hacia el centro entro por acá arriba y bajo hacia el centro nuevamente subo por acá arriba es que la hoja es tan pequeña y tengo poner las manos disculpen y entro por el centro entonces en redón ya la he agregado entro por acá arriba este agujerito y bajo hacia el centro nuevamente entro por este agujerito y bajo hacia el centro nuevamente ok ya llegamos hasta ahí vamos ahora a mirar nuevamente nuestra hojita ahí está la hojita la vamos a mirar bien y tiene tres puntadas hacia arriba del tronco de la hojita hacia arriba esas son puntadas straight puntadas derechas straight voy a entrar por aquí voy a mirar otra vez la gráfica para estar segura de por donde tengo que entrar vamos a entrar por el centro del último que hicimos de esta parte aquí en el centro la voy a echar voy a entrar por este agujero voy a pasar al centro nuevamente voy al otro agujero y voy a pasar al centro nuevamente y ya tengo la hojita hecha de esas tienes que hacer nueve hojitas estas hojitas son las que van a ir pegadas en el buzón los muestro van a ir pegadas aquí en lo que es abajo de la hojita ves porque tiene diferentes flores una cajiva una cajiva y cada una va a llevar tres hojitas estos son los pétalos de la flor tres hojitas que lo vamos a hacer separado ahí está mira las hojitas no sé si pueden notar que ahí están las hojitas entonces la vamos a darle la puntada overcal stitch a la hojita también y ese es el mismo procedimiento que vamos a hacer con las nueve hojitas voy a entrar por aquí para darle la puntada overcal stitch y las otras ocho las voy a trabajar fuera de cámara es el mismo procedimiento y la puntada que estoy dándole ahora es la puntada de cubrir ya ustedes la saben por aquí ese es el trayecto que voy a hacer con toda la hoja alrededor de ella y entonces hago todas las hojitas y las pongo aparte hasta que yo termine mi buzón para entonces pegarle estas hojitas que vamos a utilizar pega caliente necesitamos una pistola y pegas calientes para hacer ese proceso para que queden más fijas y se peguen rápido porque si utiliza otro pegamento se van a pegar pero se van a tardar más y pues nosotros queremos el trabajo que quede más perfecto mucho mejor más sujeto ok ese es el otro material que vas a necesitar y diferentes colores de hilo cuando voy haciendo el proceso seguimos dando la puntada overcal stitch que mencioné anteriormente y como dije son nueve hojitas de las que tenemos que hacer de esta un poquito aquí para que poder entrar la aguja nueve de estas hojitas la vamos a hacer y la vamos a poner separada hasta que podamos montar nuestro buzón ese es el mismo trabajo que vamos a hacer en todas las hojas el mismo apuntada ok entonces le vamos a recubrir como lo estoy haciendo así pasamos por cada agujero dos veces y por lo que están en las esquinitas son tres veces o cuatro dependiendo para que queda cubierta bien la malla plástica y no se vea ok seguimos por aquí con la hojita aquí en las esquinitas pues yo le doy un poquito más para que cubra mucho mejor ok entonces después vamos a proceder con los pétalos el mismo procedimiento le muestro uno y los otros pues ustedes lo harán sucesivamente simplemente le enseño entonces el hilo pues ya está aquí lo que voy a hacer es que lo voy a entrar por aquí adentro para perderlo por la parte de la hojita de esta manera y luego pues procedemos a cortar el sobrante eso vamos a hacer con todas las hojas verdes obvio las hojas son verdes con todas las hojitas y luego les muestro miren como la hojita ha quedado a ver si me quedó bien si no se me daño o no está bien aquí me quedó mucho espacio pero ella va pegada de esta manera así y se va a ver bonita de todas maneras entonces esa la voy a poner aparte la voy a guardar en una bolsita yo la he hecho en bolsita para que se me haga más fácil entonces este trabajar con los que son detalles ven todos los tengo aquí en una bolsita así y así se me hace más fácil y no no se me pierden lo que son las cositas pequeñitas cuando estoy trabajando vamos a hacer dos de este pétalo de este pétalo vamos a hacer dos aquí se pueden ver que lleva la parte abajo amarillito y aquí lleva azul oscuro y este es como un lilita claro y luego va a ser forado con otro lila diferente así que vamos a hacer esa pétalo ahora que ya yo lo tengo cortado por aquí como pueden ver ese es el pétalo está cortado en malla plástica regular número 7 y esta es la aguja del número 16 que es la que se trabaja con la malla plástica del número 7 ok como dije esta es 10 por 12 y se cortan dos pétalos de este vamos a comenzar por la parte de abajo la parte de abajo y vamos a empezar por aquí abajito por ahí por ahí y recuerden de aguantar un pedacito del hilo para que no se te vaya a salir vamos a comenzar por aquí como dije con el color azul tú puedes utilizar cualquier color que tú quieras puedes hacer una combinación de los colores que deseas utilizar no tienes que seguir la misma secuencia de acá del proyecto este pero yo voy a hacerlo igual que el diagrama yo siempre especifico cuando hago variaciones pero aquí en este momento lo que voy a hacer es que lo voy a hacer igualito para que se vea igual que la lámina porque lo quiero así entramos por aquí recuerden que esta es la puntada diagonal si entraste taldecito y es fácil de hacer es la es una puntada bien facilita bien sencilla no es complicada vamos a seguir por aquí con nuestro color azul como dije el color este amarillo se va a poner aquí con la overcard stitch con la puntada de cubrir eso será el final vamos a seguir por aquí voy a llegar hasta la esquinita de aquí entonces ya tengo como pueden ver ya tengo tres líneas y dice que tengo que hacer cuantas una dos tres cuatro cinco vamos a hacer cinco líneas completas ya tenemos tres me faltan dos más a veces yo viro la malla práctica para que se me haga cómodo trabajar eso lo puedes hacer tú y te acomoda a la a la mejor forma en que tú puedas hacer tu trabajo entonces vamos a cortar dos de este pétalo luego le voy a decir las otras medidas si no se las dije se las voy a mencionar puedes empezar trabajando como se llama las piezas pequeñas trabajar las primeras y cuando tenga todas las piezas completas de las primeras pues puedes comenzar a hacer el proyecto en grande si deseas pero puedes empezar por el proyecto grande también eso es depende como tú quieras empezar yo lo que estoy mostrando aquí alguna de las piezas para que ustedes las puedan ver y luego las termino fuera de cámara solamente voy a enseñar esta y la segunda la haré fuera de cámara como hice con la hojita que les mostré que de la hojita son nueve que hay que realizar porque cada flor son tres flores cada flor lleva su mira me tiré muy alto cada flor lleva tres flores entonces hay que hacer todos los pétalos por separado eso fue lo que quise decir disculpen 1 2 3 4 5 tenemos aquí ya las 5 líneas ahí tenemos las 5 líneas ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar una del lado voy a dejar esta que está aquí esa no la voy a hacer porque va de otro color lo que voy a hacer es que voy a hacer la que sigue dejando ese espacio abierto como lo pueden ver ahí porque ahí voy a poner el otro hilo vamos vamos a seguir aquí trabajando y a lo último voy a dejar también un espacio para poner entonces el otro color de hilo ok esta llegó hasta aquí como dije voy a dejar ese espacio como ustedes están viendo ahí y este espacio que ustedes están viendo ahí lo pueden ver mejor ahí ahora voy a hacer la última puntada y aquí tengo que dejar dos espacios en cada lado gris que voy a dejar este espacio ese que está ahí este que está aquí y voy a empezar en el tercer espacio aquí en el tercer espacio dejando estos dos espacios abiertos esos espacios abiertos para el otro hilo ya he hecho dos hay que hacer cuatro tenemos dos tres y el último cuatro aquí ya tenemos este color terminado voy a perder ahora mi hilo por la parte de atrás de este de la malla plástica cortamos nuestro hilito ahí estoy cortando el hilito voy a bajar la cámara para abajo un poco se vea mejor ok saco ese pedazo de hilo lo guardamos para otra ocasión y vamos a utilizar entonces el otro color que les dije bien claro que era un color lila es un color lila un lila clarito esta es la gráfica de los colores es este lila clarito ahí están los colores light blue blue todos los colores están ahí y estamos haciendo el pétalo grande que es ese que está ahí ok vamos a hacer entonces ahora con el color lila que es este primero usé este color y ahora vamos a usar el color lila este clarito para hacer la parte de arriba del pétalo estos son pétalos de la flor me parece que esta flor se llama fancy flower creo no sé en español como será el nombre tendría que buscarlo ahora no me acuerdo ok ya tengo el hilo ensaltado y vamos a comenzar haciendo la parte de arriba miramos nuestra gráfica voy a mirar la gráfica nuevamente yo estoy observando la gráfica para saber dónde tengo que poner los puntos ok vamos a empezar por acá abajo no empezar por aquí por esta área donde dejamos abierta que nos pusimos hilo ahí voy a empezar por ahí voy a aguantar el hilo por la parte de atrás para que no se se me salga y entonces voy a comenzar entrando por aquí y después vuelvo por acá cubriendo las partes esas que dejé abiertas las voy a cubrir entonces voy a hacer una línea por aquí y ustedes se preguntarán y la parte de acá esa la voy a hacer luego al final cuando termine esta línea que estoy haciendo ahora voy a hacer esta línea voy a llegar hasta el final ahí ahí está la puntada completamente realizada aquí se me se me dañó un poquito vamos a arreglar ese asunto ahí ahora voy a hacer la parte de aquí abajo esta parte de aquí abajo que no cubrí pues es la parte que vamos a seguir haciendo lo voy a virar para que se me haga más fácil y voy a hacer esta parte que fue la que faltaba de ponerle hilo ya tengo la parte así lo que hago es que ahora subo un poquito la aguja hacia arriba para que se me haga fácil trabajar las líneas que siguen ahora las líneas que siguen voy a hacer 3 y 3 3 al frente dejo un espacio 3 y dejo un espacio voy a dejar un espacio pero en el medio en el medio voy a hacer 3 aquí estoy del contrario voy a hacer 3 voy a dejar este espacio de aquí eso lo voy a dejar voy a empezar acá en este voy a hacer 3 1 2 2 y 3 ya hice las 3 como pueden ver hice las 3 dejé un espacio al primero ahora dejo otro espacio y voy a hacer 3 más voy a dejar este espacio y voy a hacer 3 más no voy a hacer esta que está aquí no la voy a hacer esta que está acá voy a dejar ese espacio abierto porque ahí se va a poner otro color de hilo 2 y esta última pues la hacemos así 3 ya tengo las 3 dejando los espacios pueden ver que yo dejé un espacio aquí y dejé un espacio acá como decía el diagrama después voy a hacer 3 de ese color y el otro lo voy a hacer en color blanco voy a hacer solamente 3 en esta área de aquí y esta área la voy a poner en blanco aquí vamos a hacer 3 solamente 1 2 y 3 voy a quitar este hilo y voy a buscar un pedazo de hilo blanco perdemos nuestra aguja por la parte de atrás del hilo y cortamos y ese hilo que quedó lo vamos a guardar para el próximo pecado no lo vamos a botar entonces voy a colar un pedazo del hilo blanco que tenemos por acá el hilo blanco no aparte el lado no era por acá que estaba sacándolo el hilito se me escondió el hilito se me escondió lo estaba sacando por aquí el hilo ya se me como se me quiso esconder pero se puede sacar de arriba no hay ningún problema si no lo consigues adentro lo puedes conseguir afuera ok vamos a cortar un pedacito grande aquí tenemos un pedacito grande ensaltamos nuestra aguja nuevamente de la misma forma que yo siempre la ensarto jalo el pedacito y ya tengo mi aguja completamente ensartada entonces seguimos por aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner voy a empezar por aquí poniendo el hilo blanco eso lo hago para poder pisar un poco el hilo y no se salga vamos a hacer esta parte con hilo blanco ese hilo blanco entonces el área que no cogí aquí también le vamos a poner hilo blanco disculpen el teléfono seguimos poniendo el color blanco como dije a toda la parte esta y entonces tenemos esta parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a cojar un poquito el hilo por aquí por la parte de adentro y lo voy a poner en esta parte que era la que me faltaba de cubrir con el hilo y ya tengo mi pétalo realizado uno de ellos por cierto entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer el borde de me perder este hilito por la parte de atrás para que no se me salga y entonces lo que tengo que hacer es ahora hacer el borde que viene siendo en otro color ok aquí enseñando la gráfica hemos hecho este pétalo como dije este es 10 por 12 y se van a hacer dos ya le muestre uno de ellos el otro va a ser fuera de cámara y luego tenemos que hacer tres de estos pequeñitos voy a hacer una en la cámara y los otros lo hago fuera de la cámara entonces vamos a ponerle el borde a este que es un color lila que voy a utilizar este que está frente a mí un color un poquito más fuerte el color violeta vamos a buscarle el hilito aquí está podemos ponerlo de adentro a veces de adentro no me sale se pone como muy apretado y entonces pues no es el lado correcto yo trato de sacarlo de adentro si no se puede sacar de adentro pues entonces lo vamos a coger de arriba eso pues no tiene nada que influya vamos a coger un canto del hilo del hilo este vamos a sacar el hilo del medio para poder trabajar tranquilamente aquí tenemos el color violeta ensaltamos nuestra aguja nuevamente como siempre tú lo haces a tu manera como sabes hacer ensaltar el hilo ok ahora lo que va a ser el borde recuerdan que esta parte aquí es amarillo y tenemos que hacerlo con amarillo esta parte de abajo voy a comenzar por aquí tú puedes comenzar por donde desees mejor lo comienzo por acá como tengo que hacer tres puntadas aquí de amarillo voy a comenzar por aquí estoy mirando los tres amarillos que tengo que dejar ok el pétalo de abajo este que está aquí hay que dejarlo aparte porque ese va con amarillo así que voy a comenzar por aquí voy a comenzar por este lado donde puse la aguja ahí por ese lado este canto va en amarillo vamos a hacer este aguantar el hilito de esta manera para que no se me se me coja entonces voy a darle tres aquí tres ahí para que aguante bien ahora aquí también voy a hacer lo mismo porque son esquinitas cuando son esquinitas pues yo le doy tres para que aguante bien y no se vaya a salir el hilo aquí también voy a hacer tres de esta manera y seguimos aquí aguantando el hilito para que quede bien pillado ahí ok aquí le doy dos porque ya estoy en straight a derecho el área no es tan piquito entonces aquí le doy cuatro como es en piquito pues entonces yo le doy tres o depende cuatro eso se hace para cubrir lo que es la malla plástica y no se vea seguimos por aquí ahí vamos a coger la parte de acá adentro también la parte de acá adentro también la tenemos que coger le doy dos y seguimos por aquí en esta parte le doy tres por aquí le voy a dar tres o cuatro a veces le doy cuatro para que cubra bien seguimos por acá abajo esa es una puntita le damos tres esta es otra puntita le damos tres este es como ya está derecho le damos dos aquí que es puntita le damos tres aquí también seguimos por aquí tres y aquí tres vamos a darle un poquito más porque ese punto lo tenemos que dejar entonces el hilo lo voy a perder por aquí por el hilo azul el cantito ya este no me sirve para nada así que lo vamos a eliminar cortándolo con las tijeras y entonces vamos a poner la parte de abajo en color amarillo como les dije y ya tenemos nuestro pétalo casi terminado miren miren vamos a sacar estos pelos de encima ahí está el pétalo casi terminado con color azul alrededor ok esta flor pues va a llevar el azul oscuro aquí azul intermedio mediano no azul muy claro azul mediano aquí y va a ser fojado aquí también alrededor de azul y esta parte en amarillo ese es el pétalo que viene siendo el grande la flor mediana esta viene siendo aquí vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento y le vamos a poner esas líneas en color azul intenso azul oscuro esta viene siendo esta flor que está aquí esta que está aquí viendo siendo la segunda flor la mediana esta es la primera entonces la otra está acá que casi no se ve que les voy a mostrar ahora acá en el diagrama mirenla ahí ese es el grande se cortan dos esta de 10 por 11 recuerden que las últimas dos flores son medianas y la primera es la grande de esta se cortan tres y de esta vamos a utilizar el color rosado el color burgundy un color burgundy y rosadito con blanco y entonces se va a forar con color rosado oscuro igual va a pasar acá en el mismo formato que va a ser el burgundy el rosadito y aquí el rosado más intenso y este va siendo un rosado más fuerte a ver si aquí se la puedo mostrar casi aquí la flor pues no se ve no le tomaron bien la foto pero esa es la flor entonces luego vamos a realizar lo que es esta parte que es el lazo el lazo se corta uno 22 por 17 las hojas estas se van a cortar 8 por 6 por 10 disculpen se cortan 9 esta es viene siendo la parte del buzón y vamos a cortar una pieza de 6 por 8 luego tenemos aquí la mariposa que también le voy a explicar cómo se hace se cortan dos partes de 12 por 18 esta es la ala A y esta es la ala B que se cortan 12 por 18 y se va a trabajar de esa forma en que la están viendo luego este viene siendo el lado que es 44 por 6 y se van a cortar dos de ese acá tenemos la banderita esa es la banderita del buzón y se va a cortar 14 por 35 se cortan dos y se trabajan de diferente posición dos del mismo tamaño esta es la parte de el buzón de la parte del frente y se va a cortar 32 por 40 una pieza esta es la parte de atrás y se va a cortar 34 por 40 recuerden que hay que hacer el agujerito por donde va a pasar el papel tissue ok y la otra que es el cuerpo del buzón este viene siendo el cuerpo del buzón ahí lo pueden ver completamente de ese vamos a cortar 44 por 90 y en este que viene siendo la parte esto viene siendo la parte de la tapa se cortan 52 por 6 el que yo le mostré anteriormente era la tapa yo dije la parte del buzón pero es la tapa y este viene siendo el frente también del buzón de la tapa del buzón y se cortan 52 por 6 ahí están todas las piezas ya se las dije luego entonces les voy a mostrar como hacer la mariposa y como hacer la flor disculpe el lazo seguimos por aquí vamos a poner un punto cajiba del punto de base como dije aquí voy a poner otro ahí tenemos otro punto ¿ves? tenemos otro puntito ahí ahora tengo que poner dos más arriba estoy aquí voy a poner dos acá arriba sería uno y dos ahí tenemos dos puntos ¿ves? de base después de ahí tengo que subir más para arriba y hacer otro punto de base en esta área de acá arriba otro punto de base ahí aquí están todos los puntos de base ¿ves? ahí están los puntos de base como yo digo son en diagonal ahora voy a bajar para abajo y voy a hacer uno dos tres cuatro voy a hacer cuatro te voy ahí ahora tengo que hacer cuatro de aquí sería uno dos tres y el último cuatro ahí están creo que así es mejor hacer primero los puntos de base y después irnos por el otro lado y por aquí tengo que bajar uno dos y tres uno dos y tres por aquí voy bajando de esta forma uno dos y tres voy bajando de esa forma tengo que poner dos aquí pongo dos pongo dos en ese lado ¿ves? ahí entonces en la puntita pongo uno aquí en la puntita pongo uno ahí pongo uno va quedando así ¿ves? ese es el que le da el detalle en la parte de adentro al lacito después de ahí tengo que tirarme para el otro lado y voy a hacer tres lo que voy a hacer es que voy a respirar por aquí por aquí atrás voy a echar el hilo para respirar hacia la parte de arriba para que se me haga un poquito más fácil y tengo que hacer acá abajo uno dos y tres en esta línea acá abajo tengo que poner tres uno dos y tres en la base del medio es aquí tengo que hacer en la base del medio que es aquí uno dos y tres tengo que hacer tres en esta parte ahí se hacen tres ¿ves? tres hice tres después de ahí tengo que hacer uno dos tres cuatro igual que el otro dado acá en esta parte tengo que hacer cuatro empezamos por aquí vamos a hacer uno dos tres y cuatro ya tenemos ya tenemos los cuatro miren como vamos quedando el telacito ahora tengo que bajar uno dos tres para abajo voy a bajar por aquí voy a hacer uno dos y tres tres de esa forma hacemos tres ajá uno dos y tres tengo que hacer uno al lado de este ponemos uno al lado ahí está continuamos por aquí y tengo que bajar uno para abajo otro más bajamos otro más aquí aquí en este lado y vamos a hacer otro aquí mírate uno dos tres cuatro un tal de aquí va uno dos tres cuatro estoy bien entonces porque este puntito me está quedando un poquito más diferente ok estoy mirando que ese punto tiene que quedarme a la misma posición hice uno dos tres cuatro yo tengo que hacer cuatro acá arriba tengo que hacer uno dos y tres era acá arriba espérate uno dos tres y cuatro queda ahí pero acá no me sale otro para hacer ves que no me sale quiere decir que aquí hay un pequeño error control y vamos arreglar esto aquí ok uno dos tres cuatro aquí tengo cuatro si hago uno aquí me va a quedar en el otro lado ok uno tengo ya uno dos tres tengo que bajar tres uno dos y tres alright déjame acercar este hilo tengo que ponerlo aquí quiero decir que aquí hay algo fuera de lugar estoy tratando de arreglar esto a ver si fue que me entré por otro punto y tenía que bajar por otro lado vamos a arreglar esta aquí para ver que fue lo que pasó aquí ok tengo uno dos tres cuatro supuestamente tengo que tener cuatro estamos empezando de arriba uno dos tres cuatro cuatro y de ahí tengo que bajar uno dos y tres para abajo entonces son uno dos y tres vamos a ver voy a volverlo a hacer porque no sé por qué no me está saliendo en esa arriba recuerden que lo estoy haciendo por primera vez así que soy como principiante por primera vez haciendo el trabajo este y por lo tanto si cometo errores entonces lo que tengo que es corregirlo no tengan temor a cometer errores eso es algo normal en el aprendizaje y pues tenemos que ir aprendiendo vamos a ver si me sale bien si no no sé qué es lo que está pasando ok aquí tenemos tres y ahí está cuatro aquí abajo ahí tenemos cuatro entonces tengo que hacer uno para el lado aquí creo y después bajo uno para abajo aquí en este lado pero aquí no va a quedar igual esto es lo que no estoy entendiendo esta parte de aquí no no me está saliendo voy a hacerla de otra manera dice que haga dos para adentro así que voy a empezar por abajo uno dos tres voy a empezar por abajo miren el truco que voy a hacer cuando no me sale bien utilizo otra alternativa que les voy a mostrar déjame sacarle este hilo ya que aquí no sé por qué no quiere salirme bien y cuando veo que algo no sale bien pues lo voy a empezar por el otro lado a ver si es que estoy haciendo yo algo mal ok voy a empezar por abajo por la puntita uno dos tres y cuatro uno dos tres pero aquí uno dos uno dos y tres me dice que empieza aquí ahí y tengo que hacer dos ¿ve? dos y ahora ya tengo esos dos ahí ahora tengo que empezar a subir hago uno aquí dice que haga uno uno encima de ese que haga uno encima de este aquí que hago uno encima de ese voy a hacer otro para el ladito aquí y entonces voy a subir para arriba de esta manera de esta manera de esta manera y ve ahora me salió si no te sale por un lado te sale por el otro pero te sale así que la cosa hay que buscarle la vuelta entonces aquí tengo que hacer uno dos tres empezó la línea tres acá aquí van esta puntada uno dos y tres uno dos uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos y tres empiezo en esta puntada y voy a darle creo que cuatro uno dos tres y aquí va el cuatro ya tenemos cuatro ¿ves? cuatro tengo que hacer uno al lado de aquí pero estoy adentro por lo tanto voy a subir dos hacia arriba aquí en esta área voy a subir dos que sería uno y dos de esa forma tenemos dos ajá tenemos dos en esa área uno para arriba hacemos otro acá arriba ahora entro por aquí no se preocupen como se ve a la otra parte pero porque eso va a ir este cubierto con el hilo voy a hacer un puntazo aquí arriba en esta área y tenemos esta forma de diagrama que me ha quedado mi diseño ¿ves? ya he puesto todos los puntos claves creo que falta uno uno dos tres ok me falta un punto acá voy a bajar por acá adentro de esta manera ahí esto lo que voy a hacer y voy a bajar por acá abajo ok entonces me dice que falta un punto aquí abajo un punto aquí abajo que es el que me falta tengo tres y necesito un punto acá abajo a ver si es verdad que es así si no es que yo hice algo mal tiene que quedar en el borde quiere decir que tengo que volver a salir de ahí y tengo aquí uno dos tres uno dos tres tiene que ser en el borde de acá tiene que ser en este borde pero me da para el lado y no sé por qué lo tengo acá arriba aquí en este borde será pero ahí me queda cuatro aquí no veo eso lo veo al contrario uno dos tres al contrario ahí no va lo voy a sacar porque va al contrario va acá arriba va aquí el punto así me parece que va así la voy a dejar ahí creo que va ahí si no fue que subí mucho estos puntos y tenía que bajar estos puntos o esto iba más para dentro pero yo creo que ese es el centro si van al centro va cogiendo esta línea estos palitos tienen que coger esta línea y me tiene que quedar en el centro y esta parte de arriba si tiene que ser por la misma línea por la misma línea de aquí de esta yo creo que era la primera línea esta de aquí era que tenía que poner yo esos puntos y parece que me fui para otro lado 1,2,3,4 tenía que virar para el lado de acá si esta línea 1,2,3,4 mira aquí 1,2,3 y ese punto me está quedando acá abajo no me queda aquí como yo quiero que me quede voy a verificar eso ok seguimos por aquí miren lo que hice fue que los retiré y voy a comenzar por aquí para poder corregir este rol porque no me salía y me tiene que salir bien vamos a ver si ahora me sale bien está supuesto que entra aquí está supuesto que entra aquí y sea 1 vamos a ver si me sale tiene que ser 1 2 y 3 y 3 aquí pero no me da esta posición no me da aquí que queda aquí ¿ves? que no me da en esa posición no sé qué fue lo que pasó pero no me está dando en la posición que yo quiera pues yo lo veo en la patita divisoria y tiene que ser 1, 2, 3 para arriba entonces la patita divisoria es esa entonces no me está quedando como debe ser así que lo voy a retirar de nuevo retiro de nuevo el hilo a ver qué es lo que está pasando eso lo voy a hacer todas las veces hasta que yo esté segura que está quedando como yo quiera ¿ves? me voy a quedar una aquí en esta área ok ya estoy poniendo mal tiene que quedar en esta área aquí ¿ves? pero si lo pongo aquí me va a quedar una aquí 1 2 3 ¿ves? y supuestamente me tiene que quedar aquí tiene que quedar 1 2 3 4 y no me está quedando aquí hay algo mal vamos a contar que creo que aquí hay algo mal voy a verificar fuera de cámara y les dejo saber bien ya me quedó miren así me quedó ahora lo que voy a hacer es que voy a perder el hilito por la parte de atrás para poner el hilo base vamos a poner por aquí este hilo y lo cortamos acá arriba y vamos a empezar entonces con el hilo base que es el rosadito claro saltamos nuestra aguja nuevamente y vamos a comenzar con el otro y ahora sí nos tiene que quedar vamos a empezar por aquí por la segunda agujerito de esta parte aguantando siempre nuestro hilo para que no se suelte y mirando nuestra gráfica para hacer que quede correcto nuestro trabajo vamos a entrar en esta posición 1 2 3 4 aquí vamos a entrar aquí ahí la primera puntada la segunda la damos por aquí y va a llegar hasta aquí la otra entramos por aquí y llega hasta aquí la otra la otra la entramos por este agujero que viene siendo la cuarta y llega vamos hasta donde llega la cuarta 1 2 3 4 todas van a llegar en la misma posición aquí 3 tenían que 3 llegar directo ¿verdad? ok la primera llega así ok no tenía que pasar la línea hice algo mal es que yo respiramos salimos por aquí ok esa puntada tenemos que hacer la puntada que llegue hasta arriba la primera tiene que llegar hasta el último punto de acá arriba y yo la hice mal ok la vamos a retirar de esta manera sinceramente esta la cita me ha dado problema ok lo saqué lo saqué nuevamente lo saqué tal vez fue que lo puse en posición mal hay que mirar que posición tengo que ponerlo ok estoy en la puntita de abajo tengo que ponerla en 1 2 y 3 serían esta punta 1 2 y 3 aquí es que tengo que ubicarlo lo ubique mal puse el hilito mal y entonces estuvimos hasta acá arriba estoy mirando a ver si está straight si entra ahí tengo que entrar al lado que está el 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 lacito ok tengo que entrar aquí 1 2 y 3 pero si quiero empiezo de acá arriba y bajo para abajo otra alternativa llevándome como el punto de base me llevo por el punto de base y me sale mejor ahí estoy ahora la otra ese tiene que llegar al punto de base pero de la segunda este tiene que entrar aquí en esta área tiene que entrar de aquí vamos a ponerlo bien ya se me engredó este hilo ok se me engredó el hilo ok vamos a hacerlo aquí de base y voy a bajar para abajo estoy ahí estoy aquí 1 2 3 4 aquí ahora ahora sí ahora la cosa está saliendo mejor ahora entro aquí y tengo que llegar hasta acá arriba ahora sí ¿ves? ahora me salió hay que insistir insistir hasta que te salga derecho no se puede dar no se puede dar uno por vencido siempre yo he dicho de los errores siempre uno aprende y entonces si tú cometes un error no puedes decir ah comete un error no lo vuelvo a hacer déjalo ahí no lo voy a tocar más nada no 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 hay que seguir intentándolo porque hay que corregir ese error y no darse por vencido seguir hacia adelante tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 líneas tenemos 3 vamos a ver con la próxima seguimos por aquí dame salir de aquí espérate es que este teléfono cajatito suena y me desconcentra todo de lo que estoy haciendo si no es el teléfono es el timbre de la puerta entonces me desconcentran y me sacan de sitio pero que se puede hacer volver a comenzar ok vamos a gelar este punto aquí que entre por donde no era que me desconcentran me desconcentran esta gente que me sacan de de órbita como yo digo cada vez que suena el teléfono toca el timbre cada vez que empiezo a grabar siempre es el mismo cuento que suena el timbre o si no que es el teléfono y me sacan de de órbita entonces lo que estoy haciendo se me se me evoluciona como yo digo se me evoluciona porque esta gente empieza con empieza con la tocadera del timbre ok ya lo reglé que vamos a ir a la parte de arriba a la parte de arriba no se porque este canto aquí me quedo así pero eso lo vamos a a resolverlo ahorita vamos a empezar la parte de arriba de la misma forma vamos a empezar por aquí por aquí hacia arriba esta parte de abajo yo la reglo ahora entramos por aquí entramos por acá toda esa parte la vamos a hacer completa hasta que termine pero le recomiendo que pongan la base esta escurita del color contrario para que se le haga más fácil eso es lo que le voy a recomendar y no se maten como yo haciendo esto que no no me quería salir es que cuando uno está trabajando uno en la cámara después sonando el teléfono que no te dejan paz o tocando que te tocan el timbre y no te dejan tranquila hacer tu trabajo pues uno se desconcentra ya se me olvidó hasta la palabra ok voy a bajar acá abajo para arreglar ese punto ahí que no me está gustando ok voy a bajar ahí de esta parte disculpen me están llamando por aquí como decía quiero arreglar un puntito aquí que no me gustó nada y quiero arreglarlo voy a hacer algo aquí para que cubra esta área no se quede así tan abierta ve ahora se ve un poco mejor ahora voy a tirar para el otro lado voy a de eso no me quiero que me quede este cordón así largo no me gusta no sé no me di cuenta que no lo eché no me gusta que me quede así pero de todas maneras el lazo va a ir pegado encima de el buzón vamos a hacer esta parte de acá arriba que es puntada sencilla diagonal y lo otro pues es lo mismo la misma forma vamos a hacer en la otra pata lo voy a hacer fuera de cámara y continuamos miren como está intentar 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 y no darte por vencido es la clave si no te sale vuelve y comienza de nuevo hasta que te sale uno tiene que seguir intentando intentándolo y no cansarse siempre al principio a veces no sale bien pero uno sigue intentando es la primera vez que utilizo toda esta clase de puntada mayormente utilizo las otras que les he mostrado anteriormente sujetamos este hilo y vamos a poner esta puntada que es la puntada a cubrir ya ustedes la conocen muchas veces la hemos usado en el canal sino pues hay un video donde muestro como se hace la puntada disculpen y hay diferentes clases de puntadas diferentes clases que les estoy mostrando en los videos para que ustedes puedan ver las puntadas de malla plástica son clases ahí puedes ver todas las clases que hay puedes mirar y ahí puedes aprender también tengo otra clase de videos que son tutoriales también te muestro de todo ahí también las clases de materiales que hay hay también un video donde dejo los links donde puedes conseguir los materiales de malla plástica toda esa información la vas a encontrar en mi canal simplemente recuerda suscribirte y activar la campanita para que todos los videos que yo suba te llegan rápido a tu buzón y recuerda que mi canal es variado que tiene diferentes cosas no solo malla plástica sino variedades de cosas a mi me gusta poner muchas cosas diferentes me gusta poner las cosas que a mi me gusta así que vas a encontrar un poquito de cada cosa miren aquí vamos a poner eso todo alrededor toda esa puntada que ustedes están viendo la vamos a poner todo alrededor lo voy a hacer fuera de cámara para que el video no se haga largo y continuamos vamos a trabajar ahora con una de las alas de la mariposa esta se va a hacer de esta posición recuerda que la otra tienes que ponerla de esta posición una de esta posición y la otra la vas a trabajar de esta posición trabajamos esta de un lado y trabajamos esta del otro lado son dos recuerda que son dos voy a trabajar solamente una en este video para que el video no se haga muy largo le voy a mostrar las alas aquí están las alas las dos alas ahí las pueden ver y entonces le voy a decir hay que cortar dos alas de 12 por 18 y se va a trabajar en la posición que ve en el diagrama de esa forma es que se va a trabajar cada alita y entonces vamos a usar en estas alitas los colores purple vamos a usar purple clarito vamos a usar purple oscurito vamos a utilizar el color negro también el color blanco y unos puntitos de color naranjado vamos a empezar con el color purple que es el color clarito que es el que voy a comenzar miren aquí vamos a sacar este rosado no vamos a trabajar por ahora con él sino vamos a utilizar este que es un color lilita claro entonces la mariposa te tiene que quedar así como está en el diagrama ahí la pueden ver se ve como azul vamos a buscar a ver si es que el color es azul pero yo la estoy viendo azul en el de eso pero cuando busco las los colores no me da azul lo que me da es purple gris que es purple ok vamos a utilizar el hilo negro que es el que va a dar la base aparte pero primero vamos a utilizar este color el lilita claro es recuerden que este hilo es categoría 4 que es el mejor que se acomoda para la malla número 7 entonces hacemos el mismo procedimiento y siempre vamos a estar observando la gráfica cada vez que vamos a empezar con la voy a hacerla de este lado siempre se me atora el hilo en la pata de de la cámara ok vamos a empezar 1,2,3 en la posición 3 y vamos a hacer 1,2,3,4 vamos a empezar acá aquí abajito aquí abajito vamos a empezar en la esquinita o dentro de la esquina dentro vamos a empezar aquí y vamos a hacer 4 1,2,3 y vamos a empezar en esa área pisamos el pedacito de hilo como siempre y vamos a hacer 1 2 3 y 4 vamos a hacer 4 como dije ahí están las 4 ok ok hicimos las 4 entonces voy a subir para arriba y voy a hacer 1,2 y 3 dejando un espacio como estoy del otro lado vamos a empezar por el otro lado vamos a hacer una vamos a dar un espacio y 3 vamos a hacer esta de aquí que es la que va encima aquí ahí si vamos a hacer dejamos un espacio dejamos este espacio que está aquí disculpen me salí de cámara dejamos este espacio que está aquí y voy a hacer los otros 3 1 2 y 3 hice los otros 3 como pueden ver dejé esta parte aquí dejé esa parte aquí en blanco espero que se pueda notar que dejé un espacio en blanco ahí está un espacio en blanco entonces continuamos por aquí ahora vamos a subir para arriba voy a hacer 2 y voy a dejar 2 espacios voy a hacer 2 aquí 2 espacios voy a hacer 2 aquí voy a hacer 1 y 2 dejamos 2 espacios 1 y 2 lo voy a dejar voy a entrar acá dejándose los espacios porque ahí va otro color otro color y por lo tanto dejo 2 espacios y pongo 2 atrás 1 ya tenemos 1 vamos a poner el próximo esta área que se está quedando aquí está quedando aquí esa área la vamos a poner de color negro por eso no le estoy poniendo hilos entonces ya estamos ahí ahora voy a subir para arriba voy a hacer 1 2 estoy en este lado voy a hacer 1 y 2 2 hice 2 entonces después voy a dejar 3 espacios y hago 1 3 o 3 espacios así que voy a dejar 1 2 y 3 y voy a hacer 1 acá ok seguimos por aquí dejé así así la alita estoy sudando tengo calor ok seguimos por aquí y es la la calefacción porque aquí está frío alright ahora voy a dejar 3 espacios y pongo 3 dejo 3 espacios y pongo 3 3 espacios aquí significa 1 2 3 voy a poner aquí voy a poner 1 2 y 3 así seguimos otra vez mirando la gráfica ok ahora voy a poner 1 en la parte de acá arriba en esta parte voy a poner 1 solamente lo otro se queda así como lo están viendo en el diagrama ahora voy a poner 2 voy a contar 1, 2 y voy a poner 2 como estoy al contrario ajá voy a poner yo puse 1 aquí 1 encima ok perfecto voy a poner 2 en el centro aquí voy a poner 2 voy a poner 1 y 2 solamente en esa área voy a poner 2 los espacios que están viendo es para poner el otro color ok 1, 2 después de eso voy a poner 3 3 dejando 3 espacios voy a poner solamente voy a dejar 1 2 y 3 y voy a comenzar aquí voy a poner 1 2 y 3 hasta ahí llegué voy a poner 3 ya se se me engrego un poquito el hilo aquí se me engrego un poco el hilo parece que me entre por donde no debía y se me engrego voy a arreglar esto fuera de cámara seguimos por aquí con la alita como pueden ver estoy bastante ya avanzada miren vamos a seguir el proceso hasta llegar a la parte de arriba ahora tenemos que hacer una aquí en este lado tenemos que hacer una aquí encima hacemos una una encima de un espacio hacemos otra otra aquí dejando el espacio ponemos ahí ahí vamos a sacar este hilo del medio ya hago 3 hacia el otro lado dejando un espacio y voy a hacer 1 estoy en la parte de acá arriba 2 estoy en la parte de arriba 3 3 tenemos que hacer 3 con esta que está aquí son 3 ahí están las 3 hacemos 3 1 2 3 1 tiene que dar un espacio en esta parte de aquí mirando esa parte ok tenemos que hacer 1 2 3 4 aquí tenemos que dar un espacio y hacemos 4 1 2 3 y 4 aquí ya casi estamos avanzando ahora vamos a hacer la parte de arriba que vamos a hacer 1 2 3 4 5 vamos a hacer 5 acá arriba empezamos por aquí 1 2 3 4 y 5 hacemos 5 hacemos 5 1 2 3 ok tenemos que dejar dos espacios perfecto hasta ahí llega ese color ahora vamos a utilizar el otro color vamos a perder el hilo por la parte de atrás de estos hilitos cortamos y vamos a utilizar el color lila más fuerte voy a sacar la aguja y vamos a utilizar entonces este hilo que está aquí que es un lila más fuerte que es el que vamos a usar ahora vamos a empezar por abajo de la alita recuerden que la otra se hace igual el mismo proceso como estoy haciendo esta vamos a empezar con esta por la parte donde dejé las áreas blancas que no tiene hilo empezamos por ahí montar el pedacito por detrás ahí ve todas estas áreas aquí que están sin hilo son las que le voy a poner en el hilo ahí ahí estamos de esa manera tengo que estar pendiente porque hay unas líneas que van en 1, 2, 3 van ahora vas aquí también que van en otro color esa parte pues la estoy poniendo en color lila fuerte o violeta es un violeta ve vamos así subiendo el color entonces hay un espacio que es 1, 2, 3, 4 este va en otro color así que se lo dejamos sin cubrir ahora subimos 2 aquí aquí hay que hacer 2 en esta parte de este color 1 y 2 lo hacemos de ese color después tenemos que hacer 3 arriba acá arriba vamos a hacer 1 2 y 3 vamos a hacer 3 ahí vamos a seguir haciendo esos 3 vamos a hacer uno más y otro más uno para arriba que ok ok seguimos haciendo esta parte de acá arriba tenemos estos dos lados tenemos que poner 3 más acá arriba que sería 1 2 y 3 ahí estamos 3 ya tenemos esas 3 ahora vamos a subir dos para arriba sería tenemos aquí 3 tuvimos una para arriba que voy haciendo en esta parte así queda de esa manera y una más para arriba que sería acá arriba en este en este lado se me salió la aguja puede pasar que se salga el hilo de la aguja porque como el hilo está suerto pues a veces tiende a salirse pero solamente lo colocamos de nuevo ponemos el hilo en la aguja ahí estamos estoy mirando si era la misma línea no era arriba me equivoqué menos ahí es en la parte de arriba ahí va color blanco ahí va el color blanco es acá arriba que tengo que ponerlo ahora sí ahora sí porque era en ese color que tenía que ponerlo yo hasta ahí llegó ese color y ahora vamos a agregar con el color negro perdemos este hilo por la parte de atrás nuevamente y vamos a utilizar el color negro cortamos aquí y utilizamos un hilo de color negro que es este el que yo estoy usando negro y vamos a hacer la parte esa vamos a retirar el hilo para que no moleste en el medio y vamos a utilizar entonces el color negro para hacer esa parte y luego el blanco lo ponemos al final y el naranjado ok voy a empezar por la parte de arriba de abajo perdón uno dos tres tengo que hacer la parte de abajo completa esta parte de abajo en color negro en color negro ahí en color negro esa parte de abajo ya tenemos esa parte subierta ahora lo que vamos a hacer es que voy a subir para arriba en toda esta área que yo dejé aquí que no tiene hilo le vamos a poner el color negro también negro esta parte ya tenemos el hilo colocado en color negro ahí pueden ver como está quedando la mariposa más bien una de las alas de la mariposa después vamos a recubrir el lado este que dejamos que viene siendo esta parte de aquí esa parte y vamos a entrar acá adentro también que esa parte va también en color negra ahí esa parte va en color negra también y recuerden que la puntada que estoy dando aquí es la diagonal sencilla la básica es la diagonal stitch o ten creo que en inglés se llama ten ten stitch ok vamos aquí ya tenemos esa parte hecha como pueden ver ahora tenemos que hacer dos aquí en este lado dos en ese lado ahí van después subimos para arriba con una una aquí en este lado aquí creo que hacemos también otra caja a este lado así vamos y subimos para arriba ok subimos para arriba en toda esta área vamos a subir para arriba toda esta área toda esa área la vamos a subir con color negro entonces aquí vamos a hacer una línea completa en color negro que es la parte de arriba estas tres o hacemos dos acá aquí se hacen una dos aquí una y dos hacemos esta línea completa completita hasta el final la línea en color negro ahí está la línea completa como pueden ver vamos haciendo la línea completa ahora la parte de arriba también vamos a hacer la línea completa esta que está arriba también completita igual que la parte de abajo recuerden que cuando vayan a hacer la ala recuerden ponerla correcta antes de comenzar a trabajar para que su trabajo no quede al revés ok hasta aquí yo llegué con la ala miren ahí está la ala entonces hay unas partes que van en color blanco que lo voy a poner no voy a cortar el hilo porque lo voy a necesitar para obescar el stitch lo que voy a hacer es que buscan un pedazo de hilo color blanco para poner en esa área el hilo blanco es este que estamos usando ese el hilo blanco cortamos un pedazo ensaltamos nuestra la aguja y voy a ponerlo en las áreas que quedó que no tiene hilo como la aguja este ojo está bien trancado esta aguja volvemos otra vez voy a voy a que cambiar de aguja porque esta parece que no está muy buena me está dando problema voy a hacer el color ese que en las partes que quedaron arriba son en tres partes cita solamente lleva el hilo blanco eso es como darle puntos de luz en otras palabras es aquí voy a dejar un pedazo de hilo atrás para después perderlo estos son para darle puntos de luz tienen una ahí tiene otra acá se me quedó alguno por ahí tiene otra acá déjame entonces le puse el color negro como pueden ver le puse este color negro en toda el área ya eso ustedes lo saben lo recubrí le puse la puntada de cubrir hasta aquí esta parte la dejamos así como pueden ver aquí en la mariposita porque eso va a unir con la otra pieza ahora lo que voy a hacer es ponerle unos puntos de luz en color naranjado como unos destellitos que lleva el diseño le vamos a poner uno ponemos uno voy a dejar un pedacito de hilo para poderlo después perder ahí tenemos uno aquí tenemos uno ahí ahí tenemos uno espero que se vea que el sol nos deja ver muy bien entonces tenemos que poner otro acá al lado como por aquí después si aquí ponemos otro puntito de luz enaranjado así tenemos dos y ahora tenemos que poner otro tres terceros por aquí entre medio aquí entre medio por aquí vamos a poner otro puntito de luz por esta área ok ahora ya tenemos los tres puntitos como pueden ver entonces vamos a subir un poco el hilo hacia arriba este hilo lo voy a subir un poquito por aquí perdiéndolo por el hilo para poder subir mucho mejor y no quede el hilo suelto ok lo tenemos ahí tenemos que hacer otro punto de luz aquí abajito donde está el negrito la parte de arriba aquí 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 vamos a poner otro punto de luz yo digo punto de luz este un punto anaranjado son para destacar un poco el color después ponemos eso tenemos que poner otro acá arriba en esta área otro acá en esta área si el otro va acá arriba en esta área de acá arriba va el otro puntito ahí está y por último ponemos dos más acá arriba vamos a poner dos puntitos más acá arriba uno ahí y uno más más por aquí y otro por ahí ponemos dos uno ahora aquí uno dos tres el otro más para acá no va ahí un poquito más para el frente sacarlo y poner un poquito más para el frente poner un poquito más para el frente esto es un hilo que entrega degradado de diferentes colores pero a mí lo que me interesa es el color naranjado ok lo tenemos que poner por aquí por aquí ponemos el color ese es el último y ya quiero la mariposita como pueden ver ahora voy a perder ese hilo por la parte de atrás y cortar el sobrante voy a perder lo por aquí adentro cortamos aquí y vamos a hacer también lo mismo con la otra colita vamos a hacer el mismo procedimiento sacar este hilo y hacemos lo mismo en esta parte para perder este pedacito de hilo y sujetarlo bien que no se salga por aquí pierdo déjame reglar esto que se me salió la aguja nuevamente perdemos por aquí como estaba diciendo cortamos ese pedacito de hilo y ya tenemos una de las alas hecha la otra la voy a hacer fuera de cámara miren cómo quedó miren qué belleza eso es el procedimiento que ustedes tienen que seguir para hacer el trabajo entonces continuamos en la segunda parte cuando vaya a unir todas las piezas porque casi todas las puntadas como pueden ver Miguel Diagama ya les mostré que son las mismas y por lo tanto pues eso lo voy a hacer fuera de cámara cuando vaya a unir el buzón montalo además será en la segunda parte así que será en la segunda parte como he dicho muchas gracias suscríbete activa la campanita para que el vídeo te llegue a tu buzón bye bye